Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes. Días todavía. Grecia Rueda de Posta Deportes. Preguntarle, ¿Cómo va Diego Reyes? Vimos que en un entrenamiento se lesionó. ¿Cómo va? ¿Y qué nos puede decir al respecto? Si ya hay algún víctima en médico, ¿Verdad? Fue un pequeño esguince de tobillo. No es tan grave, pero bueno, probablemente queda despertado para ese partido, ¿No? La verdad es que una mala situación, se clavó con el pie en el pasto, y tuvo este evento, pero bueno, afortunadamente dentro de lo clave de la elección, pues estamos a tratar de recuperarlo para ver si llega para el último partido. Buenas tardes, Miguel Edgar, Diego Vaz. ¿Qué nos puede decir de Chivas? Que si bien no ha tenido un buen rendimiento, cambio de técnico también a mitad del torneo, y por ahí se te vio en la final de Confechandre en la noche de la noche, ¿Qué te pareció el partido? Pues de Chivas, me parece que, como lo dije en la semana, Marcelo le ha cambiado un poco la autonomía al equipo, no entiendes cómo, a veces, por qué los jugadores se comportan de una forma, creo que sin duda alguna había había trabajado muy bien Buse, pero ahora Marcelo les ha venido a dar más confianza, según lo que los muchachos comentan, y bueno, pues era un equipo difícil, dinámico, si igual no ha tenido un torneo regular, ha levantado en estas últimas fechas, hay que estar atentos, ¿no? Y sí, pues sí me gusta el fútbol, siempre voy a todos los partidos que puedo, a ver, a tratar de estar ahí en la cancha, probando a los rivales, y viendo fútbol, porque me gusta, una final bastante escutada, bastante pareja, y yo creo que solamente fueron el que fue más certero, ¿no? Y el que tuvo las oportunidades más claras. Gracias, Miguel, buenos días. ¿Cómo esperas esta recta final, estos dos partidos en casa, para poder asegurar el pase directo a la liguilla? Conviene que también tanto León y Toluca y América y Tresol repartan puntos, ¿no? Pues sí, sería lo ideal, América y Tresol, obviamente, nos conviene por el resultado de Cruz Azul, o que gana América, porque al final de cuentas América ya no alcanza a nadie, no le va a quitar el primer lugar a nadie, entonces no nos importaría en la cosa. Primero tenemos que hacer lo nuestro, más que allá de pensar en qué puede pasar con los rivales, o qué puede pasar con los otros partidos, tenemos que hacer lo nuestro, no van a ser fáciles los partidos, pero también el equipo está muy consciente de ganando, aseguramos nuestra llegada a la liguilla directa, ¿no? Por acá, Miguel, ¿qué tal? Buen día, Matías Girardi, Once Diario. Lo hablamos un poco el otro día, pero ya pasó un mes de la lesión de Florian, era un desgarro que esperaba un poco menos, para saber qué es lo que pasó, si se resintió de la lesión, si lo probaron y le faltaba un poco, o si es una cuestión pura del futbolista que necesita un poco más de tiempo. No, mira, la verdad, las lesiones musculares, la gravedad, pues, la determina el tamaño de la lesión, de las lesiones musculares que hemos tenido, la más fuerte ha sido la de Florian, ha sido una lesión de las más fuertes, de las más grandes en desgarro, acuérdense que son lineales y de repente dicen ocho, siete, nueve centímetros, uno, dos, o sea, pareciera que se rompió todo, no, pero son lineales, pues son a veces fibras muy, muy grandes, creo que la de las que más nos dijo el doctor más fuerte fue la de Florian, entonces van de tres semanas a un mes, dependiendo la evolución de la lesión y dependiendo también del jugador, todo eso es muy claro, ¿no? Creo que Florian ha puesto mucho de sí, ha entrenado bien, ha venido aquí a todas las terapias dobles y todo eso, pero bueno, pues él sigue teniendo un poquito de sensación, hasta el día de ayer no manifestó ninguna molestia ni nada, parece que la sensación de molestia ya se había pasado, pero bueno, pues es un día, ¿no? Para un día, para jugar al, para considerarlo para el sábado, no, sin haberle hecho ninguna prueba en la parte física, algún sprint, algún golpeo de balón, pues no, pues arriesgar mucho y atrasaría entonces si él recayera, nos atrasaría mucho su regreso, entonces para este partido tampoco estará tomado en cuenta y esperemos que ya el lunes podamos juntar con él al cien por ciento para que trabaje prácticamente ya con el grupo o martes, ¿no? Dependiendo lo que nos digan la parte médica y poder ya pensar en él para el cierre del torneo y eso es lo único que podría pasar, ¿no? Yo creo que esperemos que él evolucione mejor, ¿no? ¿Qué le falta en su perspectiva a los técnicos mexicanos para dirigir en esta liga? Que le den confianza, me parece que lo he dicho hace mucho tiempo y en las últimas cinco semanas lo he estado repitiendo, le tienen más confianza al extranjero que al mexicano, no es culpa nuestra, el objetivo, ¿no? Y que obviamente la obligación de nuestra es tratar de dar el resultado que se pide, pero en una liga tan competitiva casi como aguanta de repente el extranjero también darle un poquito de bola al mexicano, ¿no? Eso ya pasa por los directivos, por cada dueño de cada equipo, cada presidente, ¿no? Yo sigo considerando a Cristante y a Ricardo Ferretti como técnicos mexicanos, ¿no? Digo, se dijeron como futbolistas en el fútbol y por supuesto como técnicos son cien por ciento que es en México, ¿no? Entonces, están en este catálogo de técnicos, ¿no? Y no sé si haya otros que haya jugado en México y sea técnico, entonces, Poca, pero Poca ha ido y venido, ha ido y venido, Argentina, regresa y todo, pero estos dos para mí son leches en México, ¿no? Miguel, buenas tardes, aquí Ranea Fernández de Televisa Monterrey, preguntarte, a falta de dos hechos para que termine el torneo en su fase regular, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está el nivel que tú buscabas en este equipo, sobre todo pensando ya en la... Vamos cada día más cerca, no hemos podido llegar a un cien por ciento, pero veo la voluntad de los muchachos, el trabajo, el buen fútbol y la técnica que tiene este equipo, no es que se acerque a lo que yo pretendo, pero se juega bien y creo que eso es normal, me canso de repetirlo, es normal, reitero, tenían cinco años jugando el mismo fútbol con éxito, cuando no salen las cosas, bueno, pues un cambio sí viene a arreglar las cosas, pero cuando las cosas se dan con éxito y pedirles cambiar, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, vamos bien, vamos bastante bien y reitero, veo al equipo muy dispuesto, veo al equipo bien, hoy somos uno de los equipos que mayor ofensiva, el mayor que patea más tiros al arco, que más centros tira, uno de los equipos que más ritmo tienen, dinámica y todo eso, entonces, en lo que yo pretendo vamos bien, obvio que verlo al cien por ciento todavía nos va a costar, nos va a seguir costando, ¿no? Esperemos que cada día se vea mucho mejor el funcionamiento del equipo, sobre todo en la parte de la contundencia, porque sí somos de los equipos que más goles hace, pero pudimos tener mucho más goles, ¿no? de los que hemos fallado. Hola Miguel, ¿cómo estás? Alex, ahí de Televisión Azteca. Miguel, por lo sucedido anoche en la final de la CONCACHAMPIONS, ¿crees que cambia un poquito o cambia tu perspectiva con relación a qué equipo puede ser el favorito para la liga? Considerando que antes del partido contra América mencionabas que los superlíderes y demás eran favoritos, entonces, cambia la perspectiva y sobre todo también por unas palabras ayer de Rosario Funemori en el sentido de que nadie iba a querer enfrentar a Rayado. No, no, no porque no fue un partido que Monterrey ganó de punta a punta, jugó bien, para mí jugó mejor Monterrey que América, pero no fue un partido de 5-0. El gol que hacen es un error muy grave del defensa de América, o sea, no es que una gran jugada de Monterrey y me mojó la figura del partido, ¿no? La verdad es que las acciones más claras de Monterrey fueron desafortunadas jugadas de la defensa de América, entonces, no es que cambie mi perspectiva, es lo que veo, además a un partido y de local, Monterrey, o sea, yo creo que sí está claro lo que dice Pones Mori, no es que no quieran enfrentarlos, es un equipo fuerte, lo dije antes de la final, si Monterrey juega como jugó contra nosotros o como jugó contra Cruz Azul, es un equipo fuerte, es un equipo con muy buen plantel, es un buen técnico, o sea, yo creo que hay equipos que en la liguilla de repente no es que no te quieras enfrentar, si los vas a enfrentar porque van a estar ahí, van a ser equipos fuertes, van a ser equipos difíciles, las mismas Chivas y se llegan a meter, Chivas es un candidato siempre en liguillas a mejorar, a ser un equipo importante, el apoyo de su gente, entonces, yo creo que son momentos donde dicen, no es que no lo quieras enfrentar, no toca enfrentarlo, para ser campeón tienes que enfrentar al que esté enfrente y ya no pasa nada, valga la redundancia, ¿no? yo creo que debí un partido reitero, parejo, porque al final América terminó encimando a los últimos cinco minutos, pero terminó con pelotazos encimando a Monterrey, ¿no? y no le saque el empate de Milagro, más allá de la jugada polémica al final, me parece que no tiene nada que ver, la pelota primera pegó en el poste, entonces, creo que yo sigo insistiendo, son dos fuertes candidatos también, Monterrey, si se mete, como se meta, como repechaje, como se meta, pues va a ser un equipo fuerte, un buen equipo, y América ya está, a América nadie le va a quitar el liderato, entonces ya está ahí, candidato tiene que ser, durante todo el torneo que ha sido el que ha marcado la pauta y lleva un año sin perder en su casa, es obvio que va a ser un fuerte candidato. Hola Miguel, ¿cómo estás? Vladimir de TUDN, un poquito siguiendo esa línea, hablabas de los técnicos mexicanos, ¿qué sientes por el Vasco después de que haya ganado este título? Y si este título de Conca del rival de enfrente, de alguna manera, no encuentro la palabra, pero no sé si sea presiona o aumenta el grado de responsabilidad de esta institución para conseguir el título ahora en la liga. Siempre va a haber esa comparación, y más en esta ciudad, de los rivales, ¿no? Acérrimos, que son, tigres y rayados. Cuando un equipo gana, el otro se siente presionado por conseguir algo, ¿no? Por decir, son dos planteles muy vastos, son dos equipos que han apostado a traer jugadores de gran calidad para conseguir éxitos. Y en la última década han estado así, ¿no? Hoy Monterrey se ha convertido en uno de los equipos importantes del torneo con Rakafi, los ha ganado. Entonces, obvio que cada que haga cualquiera de los equipos un logro, pues le va a meter presión al otro, ¿no? Y la gente va a querer que su equipo también levante un título y nos estamos muy conscientes, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿A qué ciudad llegamos? ¿Y con qué exigencia hay? Y la primera fue de los técnicos de Javier, pues me da gusto, la verdad es un gran, gran amigo, siempre he estado agradecido, me abrió las puertas cuando yo me quedé fuera de rayados y tuve las ganas de ir a ver fútbol y aprender al continente europeo. Él fue de los primeros que me abrió las puertas, me recibió en el Atlético de Madrid para platicar con él, para ver sus entrenamientos. Tengo una buena, muy buena amistad con Javier y me da gusto, ¿no? Me da gusto por él, por la persona que significa y por, lo que reitero, me parece, me considero que él me brinda su amistad y con eso me siento muy honrado, ¿no? ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes, de Yespin. Hablas de lo que le puede dar también al técnico que gana, pero al que pierde en este caso a Santiago Solari que lleva un trapo impecable con América en un club de tanta exigencia, de esa grandeza, ¿cómo puede cambiar la perspectiva tras una derrota de un objetivo importante? Y la segunda de tu equipo, ¿cómo cambiar de pronto que pareciera que es impresionar que el equipo salga contundente o no? Porque colectivamente se están encontrando, pero si el equipo no sale contundente en el arco pareciera que el resultado no refleja lo que está jugando. Difiere un poquito de lo que dijiste al final, el resultado no refleja lo que está jugando. Si estás jugando bien, el resultado es consecuencia de lo que haces, pero si las jugadas están ahí, son circunstancias del juego, de la presión, del momento, de cómo resuelven los jugadores. Al final de cuentas, a mí lo que me ocupa es que ellos tengan las posibilidades para su trabajo. Después al final en la cancha el jugador es el que resuelve y es el que nos da el logro y el éxito. El éxito de ellos arrastra al nuestro. Entonces yo prefiero que tengan mucho éxito y que puedan tener esas oportunidades para poder lograrlas. Lo de Monterrey me preguntaste. Mira, la verdad es que lo dije antes, antes de Carancara, mucho antes de Carancara, hay equipos que te exigen ganar y América es uno de esos. O sea, puedes hacer grandes torneos. A mí me corrieron de 10 torneos llegué a 9 a semifinal y 4 en la final y cuando llegué el primer torneo que me echaron en cuarto de final ya estaban hablando que me tenían que echar y eso. Entonces hice 32 puntos, también no es que hice 20 puntos ni nada por el estilo. Entonces creo que hay equipos muy exigentes y sin duda alguna América es uno que exige los títulos. Me acuerdo cuando me dijeron cuando llegué a la América Ben Hacker jugó muy bonito, hizo cosas muy padres, jugó el equipo muy bien pero no ganó nada. Entonces yo con esa me quedé, yo decía la América de Ben Hacker a todos nos gustaba. pero bueno, pues desafortunadamente si no ganas nada no pasa nada. Gracias, continuamos con los que están conectados vía Zoom. Leopoldo Mata, adelante por favor. Gracias Alex. Profe, dentro de lo que sería diseminar ese cambio que usted nos ha presentado de lo que eran las actuaciones con el Tuca y ahora lo que usted desea, ¿qué tan importante es recuperar a Javier Aquino? Porque veo que Quiñones usted le está dando toda la oportunidad de divertirse y de a poco está mostrando algo que usted ve en esos jugadores. Leopoldo, ¿es neta lo que me estás preguntando? Yo para mí... Profe, usted me conoce y sabe que no ando jugando. No, 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 me quedé claro. Pregunté si era neta nada más lo que me estás preguntando. Bueno, Leopoldo, yo te contesto. Si quieres el agua en inglés. Si quieres el agua en inglés. Para Miguel Herrera, para Miguel Herrera, el técnico de Tigres, me parece que uno de los jugadores más completos en el torneo y que mejor me ha cumplido es Javier Aquino. Para lo que le he pedido y para la exigencia que hay y convirtiendo en un lateral en línea de cuatro y Carrileo en línea de cinco, el tipo ha cumplido al cien por ciento lo que yo le pido, pero bueno, si para tu ver necesitamos recuperarlo, bueno, pues... Usted lo conoció cuando jugó con Cruz Azul y qué fue lo que lo llevó a Europa. Me refiero a ese Javier Aquino y al Aquino que transformó el Tuca y al que creo que usted está tratando de recuperar. Pero si estoy mal en mi apreciación, discúlpeme, ya sabe que acá lo estimo bastante. No, está bien, Leopoldo, como te digo, la verdad es que te contesto por lo que veo, yo lo que veo es que Javier anda bien, Ricardo fue el primero que lo puso de lateral, me parece que yo lo he trabajado un poquito mejor en las cuestiones defensivas, pero bueno, está bien, te agradezco tu pregunta. Gracias. Edgar Berrios, por favor. ¿Qué tal, Miguel? Un saludo, buenas tardes a todos. Edgar Berrios de Grupo Imagen y Periódico Excelsior. Oye, Miguel, tomando en cuenta que pues tienen los dos partidos en casa, los dos últimos y depende de usted solamente obtener esos seis puntos, ¿el objetivo es pelear por ese segundo lugar que está ahí para quedar como solamente debajo de América o con que se clasifique dentro de la de los primeros cuatro es más que suficiente? Gracias. Por supuesto que es pelear por lo más que se pueda, ¿no? No depende de nosotros estar en segundo lugar, eso sí hay que decirlo, ¿no? O sea, sí depende de nosotros calificar entre los cuatro primeros, creo que sí depende, todavía igual hay un partido ahí de Cruzur y de León que están pendientes, pero todavía depende de nosotros ganar los seis puntos, obligamos a todos a ganar, estar en segundo no tanto porque pues obligamos a que Atlas vuelva a perder sus partidos, ¿no? Y pues obviamente poder meternos nosotros de lleno a ese puesto que está haciendo, pero pues nosotros vamos a hacer todo lo posible por pelear lo mejor que se pueda, por ganar partido tras partido, primero el de Chivas y después cerrar el último en casa, ¿no? Gracias. Orlando Castelán, por favor. Gracias, Alex. Buen día para todos. Buen día, Miguel. Orlando Castelán, servicio informativo los deportes. Miguel, si bien ya para ustedes quedan dos partidos, para otros equipos tres partidos y los puestos de arriba se están peleando muy fuertes, Toluca, León, Cruz Azul, por ahí posiblemente también Monterrey, ustedes. El margen de error para muchos equipos es ya tú lo mínimo porque depende de muchos resultados y de mismos partidos de ustedes. ¿Qué tanta presión puedes tener tú o los chicos quitarse esa presión para poder estar en esos primeros cuatro lugares y que no les afecte mucho en esa parte ya que viene el cierre del torneo para lo que ya viene y lo que es la liguilla? Me parece que todos sabemos en qué equipo estamos y este equipo tiene presión de calificar siempre y calificar obviamente hoy en día es hablar de los cuatro primeros lugares porque es lo único que te lleva la calificación directa. Después tienes un partido repechaje en los otros lugares. Entonces sabemos dónde estamos parados, sabemos a dónde llegamos, es un equipo con mucha presión, hay pocos equipos que tienen presión como lo tiene Tigres, lo puede tener Monterrey, lo puede tener Cruz Azul, América, Chivas, pues me parece que la exigencia para esos equipos es calificar, calificar directo. Entonces estamos conscientes de eso y manejamos o tratamos de manejar la presión para favorecernos en estar atentos y alertas y poder conseguir los objetivos. Gracias. Última pregunta, Mauricio González, por favor. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, Mauricio González de Podium Deportes, un gusto saludarlo, profe. Este partido ya tiene una historia, es un juego importante para ustedes para tener un buen cierre ante este juego contra Chivas, pero hay que tener esa filosofía de partido a partido. ¿Crees que llega a tu equipo como el favorito a tener un puesto más alto en la tabla que ellos y estar más abajo o crees que está muy parejo el encuentro? Gracias y buena tarde. Por supuesto, creo que podemos llegar como marcado favorito porque somos locales y porque el equipo ha estado más o menos bien, los últimos partidos hemos mejorado bastante, entonces asumimos el rol y el protagonismo que nos toca y reitero, en nuestra casa tenemos el apoyo incondicional de nuestra gente y nosotros tenemos que sacar el resultado, pues asumimos ese rol que nos toca. ¡Gracias!